Es la imagen más esperada desde hace meses. Muy elegantes y sonrientes, llegaban este mediodía Paula Echevarría, David Bustamante y, por supuesto, la protagonista, Daniela, a la Iglesia Santa María de Los Ángeles, un templo gótico ubicado en lo alto de San Vicente de la Barquera. La actriz, con un impresionante vestido de dolores promesas en rosa con motivos florales, no dejaba de sonreír mientras de la mano, junto al artista, acompañaban a su pequeña, con un diseño de rosa clara, a la entrada de la Iglesia. David Bustamante y Paula Echevarría han dejado a un lado la situación personal del matrimonio para mostrarse ante los medios con la mejor de sus sonrisas, en el día más especial de Daniela. Juntos han conseguido ser el centro de todas las miradas, ya que los tres han causado gran expectación, entre los numerosos fotógrafos y medios que esperaban pacientemente a las puertas del templo. Durante la celebración, el artista ha tenido un emotivo regalo para su hija, dedicándole una canción a Daniela, que se ha podido escuchar desde fuera. En estos momentos, la familia unida están disfrutando del exclusivo menú, a cargo de Óscar Calleja, un reputado dos estrellas Michelin, en el restaurante Anua. No cabe duda de que el 17 de junio del 2017 será una fecha difícil de olvidar para la familia Bustamante Echevarría.